¿Qué es el Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria? La asociación civil, el Culebrón Timbal, le presentó a un organismo de cooperación alemán que se llama Miserior y que afortunadamente fue aprobado y que nos desafía un poco a que en los próximos tres años construya esta herramienta, que es el Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Básicamente que es este organismo, para decirlo sintéticamente, es un organismo técnico de apoyo a los procesos y organizaciones de cultura viva comunitaria en todo el país. La idea es que funcione como un organismo de tipo federal y que pueda dar a las distintas organizaciones, en varias líneas de trabajo, el apoyo que muchas veces necesitan. Que a veces pasa por el apoyo legal, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la regularización dominial, con algunos conflictos que se dan por el cierre de lugares donde funcionan proyectos culturales comunitarios. Entonces, bueno, hay una parte legal, también hay una parte contable de poder brindar a las organizaciones de todo el país un apoyo en lo que puede tener que ver con la administración de las organizaciones. Y después, bueno, hay distintas herramientas que estamos imaginando desde un circuito de alojamiento gratuito para las organizaciones de todo el país en las capitales más importantes de la Argentina. Por si, si alguna organización tiene que hacer un trámite en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario o en Mendoza, el instituto pueda coordinar un sistema de alojamiento solidario para que sin costos, esos compañeros puedan estar tres o cuatro días haciendo sus gestiones en cada lugar. Después, bueno, hay una, la idea de generar un área de gestión de proyectos, de formación, de comunicación, en fin, todos esos aspectos que muchas veces para un colectivo que quiera hacer un proyecto de cultura comunitaria, en la práctica después se vuelven un problema a resolver y que en muchos casos no encuentran un apoyo, ¿no? También nos imaginamos ese instituto como un ámbito desde el cual podamos establecer convenios con municipalidades, con organismos públicos, que se pueda también desarrollar una estrategia para recaudar fondos que permitan que nuestras organizaciones puedan asistir a los congresos latinoamericanos, que se supone que el año que viene vamos a tener el quinto congresos latinoamericanos de cultura viva comunitaria, que va a ser en Perú, y bueno, queremos tener una herramienta que se vaya preocupando ya en cómo conseguir el financiamiento para que podamos asistir, todas y todos los que quieran. Hay un montón de tareas en las que hacía falta un organismo estable que trabaje todos los días para fortalecer los movimientos y organizaciones de cultura comunitaria que hay en todo el país. Y ese es un poco el ánimo con el que se redactó en su momento el proyecto. Lo más interesante es que ahora se abre toda una etapa al interior del movimiento para definir participativamente el estatuto de ese instituto, los modos de representación, los modos de representación, los mandatos, las áreas de trabajo, en fin, un montón de cuestiones que hacen a la dinámica de esa organización, de esta herramienta. La idea es discutirla de una manera lo más participativa y lo más federal posible para que sea asumida por el conjunto del movimiento. ¡Suscríbete al canal!